Tuxpan se prepara para celebrar el Día de las Madres con la instalación de un tianguis que ofrecerá una amplia variedad de opciones para regalar a mamá. De acuerdo con las autoridades de comercio, el tianguis del Día de las Madres brindará a empresarios y artesanos locales la oportunidad de mostrar sus productos y servicios en un ambiente festivo y familiar. El tianguis contará también con una selección diversa de locales que ofrecerán regalos únicos y especiales para todas las madres. Desde artesanías tradicionales hasta productos gourmet y artículos de moda y en general habrá artículos para todos los gustos y también para todos los presupuestos. Además es una excelente oportunidad para los empresarios locales de promocionar sus productos y servicios. Ante la festividad del Día de las Madres a celebrar este próximo 10 de mayo, se invita a toda la población a que acuda a este tianguis del Día de las Madres. José Ramón Ayala, más noticias. Gracias. 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 Gracias.